La certificación JALAL garantiza que los productos cumplan con las prácticas aptas para los musulmanes. Desde su proceso de producción, materiales de embalaje, almacenamiento, manipulación, higiene, transporte y distribución. En México, dicha certificación la tienen más de 45 empresas agroalimentarias, auditadas y certificadas por la Oficina en México del Instituto JALAL de España. Recientemente, la SADE realizó un encuentro virtual con representantes de las Embajadas de México en países con población musulmana. Su intención fue mostrar las oportunidades de exportación agroalimentaria con la certificación JALAL. El mercado musulmán representa el 26.4% de la población mundial y esto significa para las empresas mexicanas grandes oportunidades de negocio. Sus productos podrían ser exportados a países como Turquía, Catar, Marruecos, Egipto, Arabia Saudita, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, España, entre otros. En dicho encuentro, se afirmó que el impulso de la certificación JALAL permitirá la exportación de productos como lácteos, cárnicos, especias, chiles, pollo, atún y vegetales. Además de frutos congelados, agave, tabaco, café, semilla de chía y ajonjolí, frambuesa y uva de mesa, así como jugos, salsas y alimentos preparados. Funcionarios de la Coordinación General de Asuntos Internacionales de Agricultura precisaron que México cuenta con más de 800 variedades de productos agroalimentarios para consumo nacional y comercio internacional. En particular, el noroeste mexicano integrado por Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, cuentan con un alto desarrollo de agricultura protegida, donde se destacan por la producción de maíz grano, caña de azúcar, trigo, tomate, papa, chile verde, garbanzo, carne de bovino, ovino y pollo, así como pescados y mariscos. Su calidad e inocuidad cumple con los estándares mundiales para su exportación a países con población musulmana. Por ello, la SADER perfila la participación de productores del noroeste en la exportación a mercados con población musulmana y para obtener la certificación halal.